¡Gracias! El 7 de agosto de 1986, Virgilio Barco se posesiona como presidente de Colombia. Me corresponde preservar la libertad, buscar la paz, promover el cambio y propiciar la igualdad. Sé que estos nobles conceptos constituyen unos ideales que como tales y en un mundo insatisfecho nunca se alcanzarán cabalmente, pero tienen que ser el propósito de la permanente obra del gobierno. El mayor desafío que afrontaba el presidente Barco consistía en poner en marcha su plan de gobierno. A pesar de la escalada de violencia que impedía mantener control territorial en algunas regiones del país. Tuvo una crisis de violencia permanente durante todo el periodo y se inició antes de que él entrara a la presidencia, pero estuvo vigente durante todo el periodo, que fue lo relativo a el asesinato de los miembros de la Unión Patriota. Un año después de las elecciones es asesinado el excandidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal. La guerra sucia se extendió a funcionarios del gobierno, sindicalistas, maestros y campesinos. Una de las prioridades del plan de gobierno del presidente Barco era la recuperación del sector agrario, uno de los más afectados por la situación de violencia. Su plan de desarrollo estaba basado en la economía social. Por primera vez, un gobernante se comprometía decididamente a darle una orientación social al manejo de su política económica por medio del plan para la erradicación de la pobreza absoluta. Este plan pretendía atender las necesidades más urgentes de las familias en estado de pobreza, a través de la generación de empleo, el impulso de programas de vivienda, salud, nutrición y educación y el aumento en el nivel de productividad de los colombianos. El estudio sobre la pobreza que hizo el Banco Mundial dice que la pobreza en Colombia disminuyó radicalmente, particularmente durante el gobierno del presidente Barco. Para Virgilio Barco, la búsqueda de la paz no era un objetivo aislado del conjunto de acciones sociales y económicas que debía emprender el Estado. El objetivo del presidente era buscar la reconciliación del Estado con la comunidad, dándole continuidad al Plan Nacional de Rehabilitación, iniciado por la Administración Betancur. El plan ideado por la Administración Betancur era un programa dedicado a las zonas más violentas, o sea, en cierta forma se premiaba la violencia al invertir más dinero del Estado en las zonas más violentas. El cambio que introdujo el presidente Barco fue, primero, no es solamente para las zonas violentas, sino para las zonas más pobres del país y más aisladas. Segundo, el manejo no iba a ser un manejo centralizado por parte del gobierno nacional, sino un manejo participativo en el cual la gente misma en las zonas de rehabilitación era la que definía qué proyectos de inversión se iban a hacer. El presidente Barco estaba convencido de que la paz solo se lograría cuando se dieran garantías para que los grupos alzados en armas se reincorporaran a la vida civil para buscar el poder por medios políticos. No había nunca funcionado un proceso de paz con un grupo alzado en armas. O sea, había habido muchos diálogos y muchas conversaciones, pero terminaban en unas crisis tremendas o en unos baños de sangre tremendos como había ocurrido en el gobierno de Tancur. La iniciativa de paz buscó un cese al fuego para lograr un clima de opinión favorable que permitió cierto optimismo en las negociaciones iniciales. Estamos viviendo otra hora de esperanza y de confianza en el destino promisorio de nuestra patria. A Barco le creían porque la palabra de él era sagrada y esto es una de las cosas que es muy difícil repetir en cualquier proceso que la contraparte le crea al otro. Eso pues generó, digamos, posibilidades de paz en distintos grupos, pero fue, digamos, desarrollándose más intensamente con el M-19 con quien se logró establecer un proceso de paz ya formal en el año 89. Poco después, el M-19 entregó las armadas. Y a principios del 90, en marzo del 90, se concretó la paz con el M-19. El presidente Barco firmó el acuerdo final de paz con Carlos Pizarro y Antonio Navarro. Ciudadano Carlos Pizarro León Gómez, ciudadano Antonio Navarro Wolf y demás miembros del M-19 que no están presentes en este acto. Bienvenidos a la democracia. En 1989, un grupo de estudiantes universitarios promovió la inclusión de la séptima papeleta en las siguientes elecciones, en la cual los ciudadanos debían expresar su voluntad de que la Constitución de 1886 se reformara. Virgilio Barco acogió con beneplácito la propuesta que abriría un espacio para la participación ciudadana. Estos estudiantes plantearon que, además de las seis elecciones que había en ese momento para alcaldes, concejales, diputados, etc., debería haber una séptima papeleta para convocar una asamblea constituyente. Eso fue un movimiento, digamos, estudiantil espontáneo, pero el gobierno del presidente Barco, mediante un decreto de estado de sitio, ordenó el conteo de las papeletas que se votaran para convocar la constituyente. Con base en el decreto 926 de hoy, queda a la decisión libre y autónoma de cada votante expresar si aprueba o no que la Constitución sea reformada por una asamblea constitucional. La reforma a la Constitución es aceptada por el país a través del plebiscito realizado en marzo de 1990 y que abriría paso a la Asamblea Nacional Constituyente. A pesar del éxito de la política de paz, el gobierno del presidente Barco tuvo que enfrentar otra amenaza, la de las poderosas organizaciones del narcotráfico. El presidente tenía una clara conciencia de los riesgos que representaba el narcotráfico para la estabilidad del Estado y la democracia. El narcotráfico tenía una gran fuerza de corrupción y un enorme poder de intimidación que ya había demostrado durante el gobierno de Tancur cuando asesinaron al entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien se había atrevido a denunciarlos. La gente se olvida el grado de sometimiento en que se encontraba la sociedad colombiana frente al narcotráfico, en lo social, en lo económico, en lo político, y sin duda en lo de la violencia. Aquí murieron periodistas, jueces, magistrados, civiles, soldados, todo en cantidades que uno se horroriza pensando lo que era eso. Ante la violencia creciente del narcotráfico, el presidente Barco asumió una posición cada vez más firme, a pesar de las limitaciones institucionales para enfrentarlo. Cuando el presidente Barco llegó a la presidencia, no existían instrumentos para luchar contra el crimen organizado. Él creía que la extradición era la única arma efectiva contra los bandidos del narcotráfico, que era lo único que le temía. No es sino que un juez abría un expediente sobre cualquier tema de estos que amanecía muerto el día siguiente. La sociedad estaba totalmente desprotegida, las instituciones eran totalmente débiles frente a esas organizaciones. Yo diría que el momento más crítico. En el gobierno del presidente Barco fue el del asesinato del candidato Galán. La muerte de Luis Carlos Galán llevó a la confrontación a su etapa de mayor violencia. El gobierno tomó medidas especiales de estado de sitio ante la amenaza del narcotráfico. El gobierno restableció la extradición mediante estado de sitio. El gobierno creó, por ejemplo, una figura que hoy día es muy útil para combatir la delincuencia, que es el enriquecimiento ilícito de particulares. Ante estas medidas, el 24 de agosto, los extraditables expidieron un comunicado en el cual declaraban una guerra total al Estado colombiano. Hace otro reto, declaró sin vacilar también una guerra contra las drogas. Y tuvo un discurso muy importante en Naciones Unidas donde hizo este llamado y invitó a esta responsabilidad compartida, que cada país asumiera la responsabilidad que tenía en esta lucha, porque este es un flagelo de todos y un flagelo de nuestros hijos, de las otras generaciones que vienen. Aunque hemos pagado un precio altísimo y doloroso, quiero hacer constar ante esta asamblea que mi país continuará sin vacilaciones la lucha contra estas inhumanas formas de delincuencia. Este es un problema internacional y es un tema donde hay responsabilidades de muchas partes, por los países consumidores, por los países productores, pero por los países también que están produciendo los precursores químicos, por los países que producen las armas cortas, por los países que reciben los dineros mal habidos. Este era un país de bandidos y narcotraficantes en el escenario internacional, ante la opinión pública internacional. Él lo convirtió en un país de héroes y de demócratas. Y así lo entendió el mundo. Declaremos hoy que nuestros esfuerzos en la última década de este siglo los dedicaremos a enterrar para siempre el flagelo internacional del narcotráfico. Juntos podemos, debemos y vamos a triunfar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!